Tenemos comunicación con Germán Terch, eurodiputado de Vox y compañero periodista. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuénteme, ¿qué le parece esa referencia del señor Zelensky a Gernica? Había referencias mucho mejores para hacer, en realidad, la comparación mejor. Y eso lo recordaba Santiago Abascal. La referencia mejor hubiera sido la guerra napoleónica, ¿no? O sea, realmente el aplastamiento, la destrucción generada por los ejércitos de Napoleón en España era mucho más aproximado como referencia. Lo que pasa es que hay toda la mitología de Gernica, es una mitología de la parte de las fuerzas derrotadas de los comunistas y la Unión Soviética, pues la Unión Soviética, donde nació Zelensky, no hay que olvidar, Zelensky tenía 13 o 14 años cuando se disuelve la Unión Soviética, pero tiene una educación dentro de lo que es un entorno de la URSS. Y entonces, bueno, pues ahí la mitología esa de Gernica, pues existía. Lo malo no es que exista en la Unión Soviética, entre las generaciones viejas de adoctrinados por la Unión Soviética, lo malo es que esa mitología exista en España y que se esté dando permanentemente en esas clases de manipulación y sectarismo que se dan en los colegios españoles. En el caso de Zelensky hay que simplemente perdonarlo, no es un guiño a la izquierda eso, era una aproximación a España de una persona que no tiene un conocimiento. Bueno, seguramente tiene malos asesores o no tiene los suficientes. Pero fíjese una cosa, don Germán, ¿será o no un guiño a la izquierda? Pero si pretendía serlo, resulta que lo pronuncia ante una izquierda unida que pocos minutos antes de la intervención de Zelensky en el Congreso español estaba remitiendo contra él, diciendo que roba las libertades civiles de los ciudadanos ucranianos. No, no, es que no es un guiño a la izquierda, ni mucho menos. Él no está guiñando a la izquierda, él está hablando a las naciones, él está defendiendo una nación desde unas posiciones absolutamente heroicas y que han logrado salvar a Kiev y salvar con eso al gobierno y poner una serie de reveses militares serios y una revisión general de su campaña a Putin, que no es poco. Pero él apela a las naciones, a todas las naciones, se está peleando con mayor o menor fortuna, ha hecho lo mismo en Alemania, en Alemania fue durísimo, pero lo ha hecho lo mismo en todos los países, digamos, donde ha estado, a cuyos parlamentos se ha dirigido. Esto solo hay que tomarlo como el esfuerzo de una persona que está viviendo en guerra, que está siendo acosado, cuya nación está siendo masacrada y que están matando a mujeres, niños, ancianos y a sus soldados diariamente a cientos y no miles y que está lo que está él buscando, apoyo y está buscando... Sin duda alguna y nada más lejos de nuestra intención que criticarle en ese sentido. Pero quizá alguna referencia no fue muy acertada y ahora ya no hablo de Guernica, hablo de señalar directamente a tres empresas españolas, por ejemplo, dos de las cuales ya han desmentido claramente que estén haciendo negocios en Rusia y la tercera calla. Sin duda, no es nada afortunado. En Alemania también citó a otras, en fin, pero desde luego esto no era nada afortunado. Pero vamos, yo creo que en este caso es una vez ya solventado ese malentendido. Yo creo que en este momento es lo de menos. Estamos en una situación absolutamente tremenda, estamos en un cambio de era, estamos en una situación en la cual la seguridad de toda Europa está en juego, hay unos movimientos militares muy importantes, están Suecia y Finlandia probablemente decidiendo su entrada en la OTAN en muy poco tiempo, están Suecia y Finlandia que han sido amenazados directamente por Rusia en el caso de que se unan a la OTAN cosa que van a hacer pese a las amenazas, según todo indica. Es decir, que estamos ante un momento absolutamente colosal. No nos perdamos en las anécdotas cuando lo que está pasando es realmente una cosa de una entidad histórica inmensa y con unos peligros, también oportunidades, pero también unos peligros colosales e inmensos para todos, para toda la seguridad y para todo lo que es la forma de vivir que hemos tenido nosotros hasta ahora y que queremos preservar. Y en ese sentido, vayamos, como yo he estado interviniendo hoy, he intervenido aquí en Estresburgo, en el Parlamento, a ver si realmente cambiamos las prioridades y nos dedicamos a las prioridades serias y no nos dedicamos a perseguir a países como Hungría y a Polonia, que se les persigue por no hacer una política socialista y se les está quitando un dinero que es suyo en contra de todas las reglas y en contra de todos los tratados, en un pogromo ideológico que se está haciendo contra Hungría y Polonia, en un momento en que los dos están recibiendo cientos de miles y millones, en caso de Polonia, de refugiados y que los están acogiendo de una forma absolutamente ejemplar. Va la Unión Europea, la Comisión Europea, y les quita el dinero del apoyo al COVID a Hungría y a Polonia por no tener una política socialista. Desde luego es de una bajeza que estamos llegando aquí. Cuando ahí en Estrasburgo lo que tendría que ocuparse es de otras cosas. Por ejemplo, don Herman, ¿se atreverá Europa, igual que a limitar la compra de carbón a Rusia, meterle mano al tema del petróleo y sobre todo el gas? Bueno, pues habrá que moverse lo que pasa. Hay muchas cuestiones muy complicadas. Es decir, Europa tiene que debilitar a Rusia, pero Europa no se puede debilitar tanto a ella como a Rusia. Y debilitarse a ella más que a Rusia sería una operación que realmente no tendría sentido. En esa cuestión hay que buscar las fórmulas, hay que ir reduciendo drásticamente toda dependencia de todo lo que sea de Rusia y, amigos, también de China, ir reduciendo la dependencia. Sin duda, don Herman, pero hoy por hoy somos muy dependientes. Y algunos países de Europa más que otros, del gas ruso, por ejemplo. ¿Perdón? Que hoy por hoy muchos países europeos son enormemente dependientes de ese gas ruso. Son enormemente, entre Hungría y Alemania, por ejemplo, son probablemente los que más. Ha habido algunos por proximidad y necesidad y otros porque ha sido una operación estratégica a largo plazo que ha llevado a Europa a ser tan vulnerable. En ese sentido, son cuando hablan ahora mismo de los amigos de Putin y hablan de los partidos nacionales. En realidad, los amigos de Putin han sido Merkel, ha sido Schröder, el socialdemócrata, el socialista. Bueno, también los socialistas españoles, que son los grandes apoyos de Venezuela y de Cuba, que son las dos patas principales del señor Putin en América. Y que se mueven el dinero de todo ese arco minero donde está Zapatero y donde está tanta otra gente. Y tenemos a los socialistas con PDVSA metidos hasta el cuello. Eso son relaciones con Rusia. Eso son conexiones con los amigos rusos. No es Vox, pese a lo que han intentado difamarnos en este Parlamento esta tarde. No es Vox el amigo de Putin. Los amigos de Putin son bien otros y los amigos de Putin, entre otros, han sido el señor Macron, que es el que más armas ha vendido en los últimos años al señor Putin. El señor Macron, el de los ciudadanos, el de los liberalios que andan por aquí acusando a Vox y buscando fórmulas de congraciarse con los socialistas a ver si se hacen parte de ellos. Y el partido de Merkel, el Partido Popular Europeo, obediente a Merkel permanentemente, aceptando ese gasoducto intolerable, que era un eje Moscú-Berlín, que ha desequilibrado totalmente lo que podía haber sido un sistema energético europeo racional con centrales nucleares que las ha cerrado Merkel para ser más dependiente de Rusia. En fin, son tantas cosas. Hay que escribir muchos libros de esto. Sin duda, pero por concretar, ¿qué salida le queda a Putin? Putin tiene un país firmemente en sus manos en este momento, a pesar de que es cierto que su prestigio está sufriendo dentro de su país. Era intocable porque decían que todo lo había hecho bien, todos los que fuera, porque dentro del país no se ha movido prácticamente nada, salvo los oligarcas y todos los que viven, digamos, dentro de esa esfera de bienestar que son los sistemas de la oligarquía. Los demás rusos no han tenido beneficios de esto y, desde luego, Rusia sigue exportando lo mismo que hace 20 años, materias primas, como los países del tercer mundo. Estructuralmente, Rusia no exporta más que materias primas y armamento. No hay un valor añadido que haya logrado el señor Putin en 20 años en ese país, en una sociedad que tiene unos enormes problemas sociales de resignación, de depresión, de enfermedades psíquicas, de alcoholismo, etcétera, etcétera. Es decir, es un país con muchos problemas y que, desde luego, él ya no es el dios ese que no tenía absolutamente ninguna queja, ninguna tara, ni ninguna debilidad. Sus debilidades se han visto y veremos cómo evoluciona. Ahora, en todo caso, ahora mismo, cómo evoluciona, y eso está claro, es con violencia. El ejército suyo está retirada y está quemando la tierra por donde pasa. Está matando a diestro y siniestro, está matando todo lo que encuentra en muchos pueblos y las matanzas que nos vamos a encontrar en esta retirada van a ser mucho peores que la de Busha en los próximos días y semanas, sin duda. Y habrá un recrudecimiento probablemente de la guerra en el sur. Pero esto no se ha acabado. Sí, está claro. Putin no ha entrado en Ucrania para quedarse con unas regiones que ya tenía, como son y con Crimea y con Donetsk y Lugansk, sino era para hacer un mapa nuevo de Europa y, desde luego, lo va a intentar de otra forma y esperemos. Y veremos cómo se hace. Nosotros, desde luego, tenemos que cambiar mucho nuestras prioridades y saber defendernos. Está claro que, de momento, lo está haciendo con una política de tierra quemada a la que ya nos tiene acostumbrado, como hizo en Grosny o como hizo en Alepo. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Don Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo no dudo que hayan hecho.